Música Bueno, aquí en la ciudad de Santa Fe creo que cualquier persona que le digamos si quiero o no al Padre Axel lo quiero, no importa que sea de Colón, que sea de Unión Usted me parece a mí que es uno de los sacerdotes más queridos aquí en la ciudad ¿Por qué cree que se da esto por su forma de ser o qué? No, yo estoy seguro que es la gente, o sea, ustedes son los buenos porque hay un montón de gente que yo ni siquiera lo conozco en la vida pero me para en la calle, me da un abrazo, me saluda Ahora que volvís después de tres años y nueve meses de estar en Esperanza es hermoso que yo voy a correr al Parque del Sur y la gente va pasando y me dice Padre, qué lindo que estés de vuelta, gracias por estar o sea, y gente que por ahí ni siquiera conozco, ¿no? Entonces uno dice, qué lindo, de pronto que alguien te pare en la calle, te salude y que podamos compartir la vida, ¿no? Yo creo que en esto se da un ida y vuelta indudablemente que uno tiene que ponerlo de sí pero lo que estoy absolutamente seguro es que recibo mucho más de la gente de lo que yo le doy y lo bueno es mirarnos a los ojos, saludarnos, compartir la vida, escucharnos y que siempre tengamos un mensaje de paz que podamos disentir porque no somos todos iguales hay un dicho popular que dice, cuando Dios nos crea rompe el molde no hay dos personas iguales en el mundo pero aunque pensemos diferente que nos miremos a los ojos, que nos tratemos con paz que tengamos esa seguridad, que pertenecemos a una misma casa toda esta creación, la vida es muy cortita y no podemos estar buscando desencuentros sino buscando comunión y yo creo que eso también hace posible que gente de otras confesiones o gente atea, también gente que no cree en Dios que de pronto podamos compartir un montón de cosas y eso realmente me hace muy feliz bueno, en esta ciudad que me vio nacer, crecer y vuelvo a insistir, solamente tres años y nueve meses de mi vida estuve fuera de Santa Fe bueno, ahora en esta Semana Santa ¿quiere dejarnos algún mensaje? sí, decirles de que estamos viviendo la Semana Central del Cristianismo porque desde el Domingo de Ramos en que Jesús entra a Jerusalén y que es proclamado como Mesías por la gente y pasando por toda la Semana Santa en la cual también va a sufrir el desprecio el que va a sufrir incluso la muerte a los 33 años de vida el abandono y la traición termina esta Semana Santa con una muy buena noticia el que murió el Viernes Santo el Domingo de Resurrección nos dice que está vivo el peor enemigo que tenemos es la muerte y Jesús ha vencido la muerte Jesús no es un teórico que promete algo y que dice vamos a hacer... no, no, ya el que cree en mí tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día esa es la mejor noticia saber que el que cree en él no va a morir nunca y para aquellos que no creen Jesús, estoy absolutamente seguro que no hay nadie como él porque desde la pobreza desde el dolor de la ausencia de muchas cosas pero con mucho amor en el corazón es aquel que se pone de rodillas a lavarle los pies a los discípulos es aquel que sale a caminar las calles para acompañar a los que sufren es aquel que da el abrazo que necesitamos todos es aquel que nos está diciendo que la vida tiene sentido no cuando la guardamos sino cuando la damos porque como él dice yo no he venido a ser servido sino a servir por eso para los que no creen que pueden, o sea, no creer justamente en él como Mesías por favor no dejen de tenerlo como modelo porque además es la persona que increíblemente nació en un lugar que nadie se dio cuenta pero sin embargo hasta el calendario de la historia se divide por un antes y un después de Cristo una persona que desde la pobreza revolucionó el mundo desde el amor por eso Jesús sigue siendo todos los días de nuestra vida pero en esta Semana Santa de una manera muy especial un ejemplo a seguir porque Jesús no se guardó la vida se jugó por todos y por eso murió en la cruz el Viernes Santo pero el tercer día resucitó Bueno Padre, muchísimas gracias Gracias a ustedes, felices Pascuas de Resurrección y gracias también por establecer comunicación para que todos podamos tener una Santa Fe una Argentina y un mundo mejor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!